Con nosotros a la mujer que además de estar considerada entre las hispanas más poderosas del mundo sabe también cómo enseñarte a encender la pasión de tu pareja de Puerto Rico, María Marín, señoras y señores Dice esto que hay mujeres que realmente le quitan la pasión al hombre ¿Qué cosa es la mujer cotorra? Ay Dios mío, como el dermatólogo, tú vas al grano En el libro hablo de la mujer cotorra Esas son las mujeres que a la hora de hacer el amor están habla y habla y habla en vez de preocuparse por lo que está sucediendo en el momento Ay sí, te cuento del especial que hay en Walmart En ese momento Y tenemos que pagar los biles de la luz y todas esas cosas Y hay que pagar los biles y el niño no llegó a la escuela ¿Y cómo se combate a esa mujer? ¿Se le pone un tape en la boca? Exacto ¿Y qué cosa es la puritana? La puritana, esa es la mujer que actúa como que ya no le gusta tener sexo Porque ella dice, si yo muestro que me gusta la intimidad Entonces él va a decir, oh y esta es, imagínate, una sobrada Y nada más alejado de la realidad No, claro, pero al hombre le encanta una mujer que demuestre que le fascina tener intimidad Claro, ¿y cuál es la descuidada? La descuidada, esa es la que llega a la habitación con la camisa de Mickey Mouse Así Sí, la que compró allá en Disney, los pantalones de hacer ejercicio, que parece una bruja Hay que entrar arregladita, bonita Claro El hombre es visual, tenemos que vernos bien Seguro ¿Y qué cosa es la muñeca inflable? La muñeca inflable Yo le llamo así porque esa es la mujer que está así, no sucede nada a menos que el hombre tome la iniciativa Y lo que no saben muchas mujeres es que a los hombres les fascina cuando una mujer es la que también toma la iniciativa Claro, claro, y la ambientalista Ah, la ambientalista, yo le digo así porque esa mujer se preocupa por economizar luz Ella lo primero que hace cuando llega a las recámaras es que le dice al hombre, apaga la luz Pero no es por economizar en realidad, es porque no quiere que el hombre le mire la celulitis o los rollitos Y lo que muchas mujeres no se dan cuenta es que el hombre a la hora de hacer el amor Lo menos que le importa es el rollito o el gordito Seguro, se bruma, me parece estupendo ¿Y cómo combatimos al ambientalista? ¿A la ambientalista? ¿Hacemos el amor de día o le dejamos las luces prendidas? Le dejar las luces prendidas le deja saber que una mujer que enseña su cuerpo Que se siente cómoda en su propia piel Es el afrodisíaco más grande que hay Mira que lindo ¿Cuánto tiempo por medio debe esperar una mujer antes de tener relación con una pareja que esté saliendo? Bueno, no hay un tiempo específico Yo no te puedo decir que es una semana o dos semanas Yo sí te puedo decir que en el libro mío Yo hablo de que el error número cuatro Es que las mujeres se van a la cama muy pronto ¿Cuánto tiempo tú debes esperar? Yo le digo a toda mujer que el momento en el que tú confíes en las intenciones de un hombre Que sepas que en realidad quiere algo serio contigo Ese es el momento que puedes abrir tu corazón y a lo mejor otras cosas Claro, pero si el hombre tiene otra forma de pensar Que dice, no voy a salir más de una vez con ella porque pudiera estar perdiendo el tiempo Hay hombres que te pueden enamorar de la primera vez que están con una mujer Hay hombres, pero bueno, ¿qué tú dices? ¿De la primera vez que se acuestan con ella? Sí, es posible Ah, claro, siempre hay la excepción a la regla Hay gente que te dice, ay, yo me acosté con él la primera noche y llevamos 20 años Pero eso no sucede todo el tiempo Pero ¿qué pasa con los hombres que sí sucede? Con los hombres que simplemente no quieren salir una segunda o tercera vez Porque dicen, voy a perder mi tiempo miserablemente Yo no tengo experiencia, pero me lo han contado Claro, claro Ese hombre en realidad no quería nada serio con la mujer Un hombre que quiere una mujer en serio sabe que tiene que esperar a ganarse lo más valioso Pero y si el hombre no quiere esperar Ah, pues yo tampoco quiero esperar con ese, no quiero con él Bueno, tú y yo no va a pasar nada No parece que no Y si es el hombre el que no quiere La mujer quiere, pero el hombre no quiere Y le dice, no, tiene que esperar un año y medio por mí ahora Ay, preséntame lo que no lo conozco Ah, bueno Eso no existe ¿Hacerte el difícil no es nada fácil? ¿Qué difícil? Un hombre no se sabe hacer el difícil jamás Dime una cosa, ¿qué diferencia entre el amor y el sexo? Entre hacer el amor y hacer el sexo Es una diferencia increíble Yo te diría que más que nada La diferencia es la satisfacción que hay por dentro Cuando tú tienes sexo con una persona, únicamente sexo La satisfacción es corporal Es por fuera Pero cuando tú haces el amor con alguien La satisfacción no únicamente física, pero es interna también Tú puedes estar saliendo muchísimo tiempo con alguien Que puedes hacer el sexo increíblemente con esa persona Pero después de un tiempo te sientes vacío No hay una satisfacción interna ¿Y puede haber sexo sin amor y amor sin sexo? Puede haber sexo sin amor, claro que sí Eso lo vemos todo el tiempo Yo creo que eso es lo más que haya... ¿Y amor sin sexo? Amor sin sexo no lo hay, no Para que haya amor tiene que haber sexo también Yo soy un cineasta, Mario Bertuol, en Venezuela, que me dijo De el amor sin sexo muere el amor Y del sexo sin amor nace el amor ¿Será verdad eso? Del sexo sin amor, Sara Nace el amor Y del amor sin sexo muere el amor Más o menos puede ser, ¿verdad? Sí, sí, está bien, tiene razón ¿Qué debe hacer una mujer para tener siempre contento a su hombre? Ah, bueno, tú sabes que en mi libro, que no hemos dicho ni el título No, no es libro, el libro Si soy tan bruta porque estoy soltera No, no le cambies el título ¿Así no se llama? Se llama Si soy... No, los siete errores que cometen las mujeres en el amor No, no, un momentito, déjeme decirlo El libro se llama Si soy tan buena porque estoy soltera Ah, no tan bruta Los siete errores Yo le dije por mi madre que yo leí bruta y no soltera Aprende a leer, chicos Ok, ¿qué pueden hacer? Yo me confundo cuando yo quiero... Dime, ¿qué puede hacer una mujer? Me preguntaste para satisfacer un hombre A tu hombre siempre Yo hablo en el libro de que... Que te pueda decir en televisión No, pues claro Los hombres tienen cinco necesidades básicas Y yo hablo en el libro de esto Si tú puedes satisfacer las cinco necesidades de un hombre Tú puedes conquistarlo y hacerlo feliz Una de las necesidades, obviamente, todos sabemos que es el sexo Pero no es la única Hay cuatro otras Otra necesidad bien importante que tiene el hombre es admirarlo El hombre tiene que elevarle el ego Él tiene que sentirse que para ti él es lo máximo Y cuando tú haces a un hombre sentir especial Te lo echas al bolsillo y te lo enamoras Definitivamente Voy a poder tener esto en cuenta para cuando tenga mis próximos... No, no, no No, no, por un poco meto la pata Oye, muchas gracias por haber venido María María Oye, no me vas a dejar decirle de mi presentación Dilo, dilo, claro que sí, dilo Antes que se vayan Este sábado, 16 de febrero Voy a estar en Books and Books de Coral Gables Con una charla de motivación sobre mi libro A las dos de la tarde en Coral Gables En Books and Books Allá los espero, por favor Vamos a estar por allá